¡Hola de nuevo! Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, como podéis ver estamos aquí en la cocina con Josep y bueno he hecho varios directos con Josep estos días, que sabéis que lo habréis dicho tanto en Youtube como en directos de Instagram sobre todo en directos de Instagram, que mi amigo Josep se quedó aquí en mi casa 3 días a dormir, se quedó el pasado martes, estamos a viernes, ¿vale? y ya habiendo entrado noviembre, evidentemente y bueno, Josep está vestido y aún estoy con el pijama, que por cierto, tengo el pijama ya largo o de invierno ya estamos ya de manera, sí que sí quizás ya oficial en otoño, porque estos días estaba haciendo algo más de fresco empezaba a llover un poco, viento y bueno de hecho también me he duchado hoy que ya sabéis que normalmente me suelo duchar el fin de semana, sábado o domingo, pero me he tenido pues que duchar hoy, no me afeitaré hoy, me afeitaré mañana sábado, como normalmente algo y ya pero tu charme sí que era más importante hacerlo hoy el Josep, como he dicho, está vestido, ya ha recogido sus cosas las ha metido en la mochila y tal después de este vídeo, él y yo saldremos a pasear un rato y luego a la noche, a las pasadas las ocho y media él ya se irá para su casa se ha quedado tres días aquí, repito, empezó el martes que fue el día de Halloween, el 31 de octubre y vino por la tarde, como siempre estuvimos aquí hablando y estuvimos entrando y saliendo de casa porque fuimos a alguna tienda, algún centro comercial compramos una cosa, miramos cosas ya tuvimos que dejar, volver a salir y tal, cenamos aquí en casa vimos alguna peli así, un poco me de miedo, pero sobre todo vimos entre vías, el martes luego el día siguiente miércoles pues bueno, nos despertamos desayunamos, hablamos pam pam pim luego nos fuimos por la tarde a dar un paseo fuimos hasta el centro comercial de Glorias donde está la torre esta de Barcelona que se llama Torre Agbar y en Glorias, pues mucha gente evidentemente no saben caminar la gente camina fatal fue un poco una puta mierda las tiendas de ahí a mí no me terminaron de gustar o de convencer y tal, la caminata es muy larga hasta allí pero pudimos llegar sin problemas es verdad que luego al venir para casa también pues como que nos liamos un poquito pero lo pudimos solventar rápido y llegamos a casa obviamente tanto la ida como la vuelta fue caminando mucho camino llegamos reventados cenamos aquí en casa también luego a la noche pues vimos un poco alguna que otra película de destino final yo también aproveché a estar viendo algunos otros vídeos en Youtube y poco más hicimos directos en Instagram por la noche él y yo tanto el martes como el miércoles ayer por la noche él no hizo directo en Instagram y yo tampoco porque él se fue a dormir casi a la una estaba cansado y yo pues vi la tele vi vídeos de Youtube y tal y poquito más chicos y bueno ayer él y yo salimos pese a que hacía mucho viento que hay que tener mucho cuidado que no te caiga nada encima y acabar contigo llovía el paraguas del Josep se dobló un par de veces cosa que no había pasado nunca con ningún paraguas y me hizo una herida aquí como podéis ver me hizo una herida aquí ahora está bastante bien evidentemente va cicatrizando pero ayer el paraguas me pegó un impacto al irse para atrás por el viento que me arrancó un cacho de piel y yo no sé cómo me dice y él tiene como un corte aquí que él no sé de qué es porque él no llevó el paraguas como tal para que le hiciera un corte tenía toda la mano bueno toda la mano tenía como roja que no sabemos si era que tenía sangre o una botella que él tenía que era roja de estenilla no lo llegamos a saber aunque es muy probable que sea por el pequeño cortecito que tiene el dedo gordo pero lo mío es por el impacto del paraguas que con el fuerte viento se dobló la parte de arriba con lo que te cubre y el metal por el que lo aguantas me pegó aquí en el dedo y me hizo tremenda herida había una fuente cerca y pude pues curarme la herida un poco y también se la tapó porque tenía un pañuelo para taparme un poco la herida para intentar que no sangra tanto después de haberme la curado con agua y demás esto menos en parte podemos decir que bueno que me golpeo aquí porque no sé qué hubiera pasado si me hubiera golpeado en la cara en la nariz incluso en el ojo hubiese sido mucho peor la verdad pero bueno no podríamos haber seguido él y yo fuimos caminando hasta el puerto de Barcelona al Mare Magnum y evidentemente hacía años que no iba por ahí el Mare Magnum considero que es una puta mierda que no hay gran cosa solo hay tiendas de ropa de perfumería y puta mierda de esta solo una única tienda de juguetes que son juguetos que es cutre simplemente y todo lo demás pues obviamente rodeado de agua de mar de la cual le tengo bastante pánico yo no sé nadar como tal nadó bastante mal y bueno él y yo queríamos llegar al hotel de la W al hotel Vela pero no conseguimos llegar ahí porque nunca he sabido que por dónde hay que ir por dónde se llega pero luego más tarde a la noche mi madre y mi hermana me dijeron que creo que tienes que ir por la zona de la Marceloneta que es donde está la playa para llegar al hotel que por donde estábamos él y yo pues que es imposible que no llegabas ahora que más o menos sabemos entre comidas cómo llegar y ahí iremos mi amigo y yo algún día cuando quedemos hasta allí para hacer una foto enfrente del sitio ya sabéis que en mi Instagram los que me sigáis habéis visto que yo he hecho bastantes fotos de ese hotel pero desde distancias bastante lejanas nunca enfrente porque es que no sé llegar pero ahora más o menos creo que sí sabíamos llegar después de esto él y yo volvimos ya caminando pero no fuimos para casa fuimos a cenar ramen a un ramen que yo ya fui con mi madre para mí fue la segunda vez y para él la primera que fuimos que va a hacer ramen fuimos al Oishi Ramen Station o Playstation como él le llama que de Station ya sabéis que es de estación de tren que hay el vagón y yo hicimos fotos otra vez dentro fuimos de los primeros por lo tanto fue de puta madre porque si hay mucha gente es bastante más coñazo cuando hay poca gente y eres de los primeros puedes estar más a gusto más tranquilo porque yo me adelanté antes que él y cuando me adelanté me dio la cabalera una de las cabaleras de las trabajadoras y nos dijo si queríamos el vagón o en una de las mesas normales y dijimos el vagón el vagón porque aunque yo ya había estado él no es lo guay de cenar en el vagón que me recordó a estar en la película de Tren a Busan ahí con el vagón y bueno él se pidió el ramen miso las bolas de pulpo conocidas como takoyaki y una fanta de limón yo una fanta de naranja y el ramen de verduras o ramen vegetal que es la segunda vez que lo pruebo él me ha dicho que si volvemos a ir a otro o easy ramen él hará la inversa probará el ramen de verduras o vegetal como lo queráis claro porque no tendría sentido ir a otro ramen y pillarme el mismo es lo mejor bueno si podrías pillarte el mismo porque te ha gustado pero para probar el de verduras hay que variar un poco sí incluso posiblemente se pille guiozas ya que él nunca ha probado las guiozas y puede ser que aparte del ramen él se pille las guiozas yo no sé qué me pillaría si vuelvo a ir con él a otro o easy ramen no sé qué ramen me pillaré si volveré a pedir verduras o a lo mejor no me pillo ramen me pillo algún arroz o algo eso sí el postre era la hostia nos pillamos el helado que era el helado que está metido la crema la crema no la nata dentro de un gofre y te meten el kinder lo tienes que añadir es un topping es un extra yo pedimos el mismo el de oreo y le añadimos kinder y el otro topping era como virutas sí virutas o algo así pero eran lacasitos era un trus porque eran lacasitos y estaba de puta madre él y yo creo que lo gozamos como si no hubiera un mañana y bueno lo pasamos bien después del ramen ya ponemos para casa evidentemente y llegamos a las 10 y poco de la noche no tan tarde estuvo bien llegamos bien mi madre sí que nos estuvo metiendo un poco de prisa pero bueno mi madre al fin y al cabo sí que sí de deprisa sí mi madre metiendo prisa pero bueno madres al fin y al cabo cosa que me da mucha rabia por la edad que tengo pero no se puede hacer nada con tal de que no no haya discusiones ni problemas y esto y bueno hoy es el último día de Josep es decir hoy no se queda a dormir hoy como he dicho ya se va para casa se irá más tarde a las 8 y media pasadas ahora él y yo saldremos a pasear en cuanto finalizaremos este vídeo que yo me vestiré me arreglaré y nos vamos no sé muy bien dónde iremos ya lo iremos viendo sobre la marcha y poquito más para si todo va bien a lo mejor el miércoles de la semana que viene que es miércoles 8 de noviembre a lo mejor él quedará conmigo por la tarde y ya veremos qué hacemos él y yo aún tenemos pendiente de ir a dos centros comerciales más que tendremos que ir en bus o en metro depende de lo que nos vaya mejor tenemos que ir a el fórum que creo que con el H16 que es un bus que pasa por aquí cerca de casa podremos ir tanto la ida como la vuelta y también tenemos que ir a otro centro comercial que creo que está súper más lejos que es el centro comercial de La Maquinista una vez nos hayamos quitado estos centros comerciales que repito no sé cuándo él y yo iremos esperemos que podamos ir pronto que una vez vayamos no creo que volvamos a ir al menos que haya algo interesante que pueda interesarle a él o a mí vamos a mirar por los loles y una vez nos hayamos quitado estos dos centros comerciales como ya no habrá que ir a ninguno nos quedaría ir al hotel de la W al hotel Vela verlo de frente ahora que más o menos como he dicho hace un momento sabemos creo ya cómo ir hay que ir por la barceloneta por la playa y por ahí creo que es por únicamente por donde se llega porque ese hotel está casi tocando el putísimo mar pero bueno y esto chicos básicamente antes de finalizar el vídeo vamos a dejar que Josep hable y que él comente su experiencia de su opinión de cómo ha vivido o la ha pasado estos tres días aquí me ha gustado pero hay cosas que no me han gustado no de él sino por la familia algunas cosas que sí eso sí es verdad mi familia bueno algunas bromitas o que estén tanto como muy atentos a cosas básicamente pero bueno lo demás todo bien el ramen bien los paseos aunque esté cansado bueno camino más que bueno camino más bien aprovechando los días sí el estar aquí en casa también ha estado bien puede ser que aburra a veces pero se está bien se está a gusto en casa y es verdad que se podía haber hecho algo más pero por desgracia sí que también tenemos muchas limitaciones y que nos joden yo soy el primero que le da rabia que se queja y que se enfada por esto ojalá porque si no tuviera yo limitaciones para la edad que tengo de que no me dejan hasta ciertas horas o no sé qué sitios y tal pues probablemente con él hubiese ido a más sitios sin importar la hora e inclusive por la noche yo tenía planeado con él hacer algo por la noche pero no ha sido posible y me da rabia es verdad que nos la íbamos a jugar mucho pero no ha podido ser pero bueno a él le ha gustado estar aquí y demás y solo el tiempo dirá si puede ser que él vuelva a quedarse aquí en un futuro ya sea próximo o lejano ojalá que sí pero eso ya lo iremos viendo porque esto no depende ni de mí ni de él depende por desgracia de las familias sin más chicos bueno más allá de de esto espero que os haya gustado el vídeo os hemos comentado todo lo que hemos hecho y demás también él los ha dicho como lo ha pasado aquí estos tres villitas y demás darle a like o me gusta suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el vídeo dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los vídeos que suba al canal ya sabéis que es totalmente gratuito es gratis no os cuesta nada y lo podéis hacer si queréis y si no pues no que ya sabéis que no hay problema nos despedimos y nos veremos en próximos vídeos chicos y chicas calleja adiós